¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo el güerito guapito. ¿Y saben a qué huele cuando llueve? A puritita tierra mojada. ¡Sí señor! ¿Les suena este nombre? Pues no se lo pierdan, porque aquí los tenemos en vivo. En su programa, por fin el fin, a través de Fantasía TV. ¡Aquí los esperamos! ¡Gracias!